Invitar a la culta ciudadanía del Cantón Puerto López, tanto de Salango y Machalilla y sus recintos para este 24 de agosto a presenciar y ver la elección de nuestra reina del Cantón Puerto López. Se estará dando en el lugar en la calle Eloy Alfaro, diagonal al Parque de la Madre. Siempre están los grandes eventos. En todo caso, ¿cuántas candidatas tenemos? Tenemos 12 hermosas señoritas. Muchas hermosas candidatas. Entiendo que todas ellas tienen mucho entusiasmo, tienen patrocinadores. Se está haciendo una logística impresionante para que ellas se sientan bien. Así es, cada una de ellas tiene sus oficiantes, quienes las están apoyando y muchas personas que se han hecho presentes. En realidad, me siento muy contenta y agradecida con mi Cantón Puerto López porque nos están apoyando, nos están respaldando como son obsequios, cintas, trofeos. Y para cada una de nuestras candidatas, en realidad, estamos viendo que la gente está entusiasmada en ver que se ha vuelto nuevamente a revivir lo que es la cultura y no se podía estar desapercibido en elegir a nuestra reina del Cantón. Todo va a ser ese día. Las señoritas van a estar presentando sus cuatro presentaciones, como es el traje opening, el traje de baño, el traje típico y el traje de gala. Después del 31 tenemos lo que es el desfile cívico y la sesión salen. ¿Y horas de la noche? Exacto. El 31 de la noche estaremos todos disfrutando y agasajando como es la festividad del 31 de agosto. ¿Alguna orquesta se ha confirmado? Hasta ahora todavía estamos para confirmar cuál es la orquesta que nos va a hacer divertir esa noche. En todo caso se está haciendo todo lo posible porque la ciudadanía de Puerto López disfrute, como tiene que ser estos 25 años. Son las bodas de plata. Las bodas de plata. Las bodas de plata. Sí, las bodas de plata. Son 25 años que cumple nuestro Cantón Puerto López. Estamos aclarando entonces. Son bodas de plata, compañeros. Bodas de plata, 25 años. Gracias aquí a la aclaración que nos hace la vicealcaldesa del Cantón Puerto López en estas fiestas de cantonización. Aquí en Zalango lo estamos viviendo. Y lo invitamos en todo caso para el 24 de selección y el 31 que será el desfile, sesión solemne y gran baile público. Muchas gracias, vicealcaldesa. Muchas gracias a usted, Tony, porque realmente así la ciudadanía tiene conocimiento de lo que se va a realizar en nuestras festividades. Muchas gracias. Vamos a retornar a estudios con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijijen.